Isidro, Casanova, pego sale 44, 85, 52, 19 La toma Dos Santos que levanta el centro para Quintero, le pegó, gol de Sacachispa Gol de Sacachispa, Quinteros, ganó de arriba solo Dos Santos, créame Recupera Guillo Campo, la va a tocar corta para Nacho Colombini Pegué en el arco muchacho, uno al arco, viene el centro, gol de Carruga ¡Gol! Entro al área, centro atrás, la toma Cebedo, un paso de largo, Canan Miente, centro atrás, gol de Sacachispa, otra vez Quintero, otra vez Quintero Ocho minutos, gana dos a uno García en campo de Almirante, la tira larga para el obro Anticipa y gana en Nacho y falta, recupera Nacho, la juega para Noñez Noñez para Tomás Molina, se mete al área a ver qué hace, la juega atrás para Nacho Melate, Melate, está el empate, le pegó ¡Gol! ¡Gol!